¡Ay! ¿Ahora qué, mamá? ¿Hm? ¿Anay? Pregunta, 11 de junio, 2.23 pm. La declaración que hizo sobre mí dice así. Si no puedes responder una llamada, no puedes considerarte un adulto. Considero esto como un comentario ofensivo que amenaza e insulta a mi persona y conocimientos intencionalmente. ¿Le gustaría explicarse? Espero una respuesta escrita. ¿Una respuesta escrita? El mismo día, 2.24 pm, su comentario fue, ya no tendrás que responder ninguna llamada por hoy. Esto es un comentario que delata un abandono de sus labores y es un acto que intenta quitarme mis oportunidades para aprenderlo. ¿Pero qué? Además, sobre la llamada de su madre, eso es claramente una llamada privada que viola las reglas del trabajo. Obligas a los demás a seguir órdenes, pero ignoras tus propias faltas al reclamamiento. Eso es un caso muy claro de doble moral. Relaciones como estas han infectado los ambientes laborales de nuestro país. Gracias. Gracias.